Pintada en tonos de acuarela, que dan matiz a su tierra hermosa, llena de gente noble y maravillosa, y que a todos su belleza revela, Venezuela. Rica en ganadería, minerales y algodón, chisteadores por montón, que nos llenan de alegría, rica en ganadería, minerales y algodón, chisteadores por montón, que nos llenan de alegría, que nos llenan de alegría. Cada vez que sale el sol en esta tierra bravía, como la gaina mía, el más hermoso crisol, el lago cuente y la china, y los poemas de un don, de Dios una bendición, las mujeres más genuinas. Cada vez que sale el sol en esta tierra bravía, como la gaita mía, el más hermoso crisol, el lago cuente y la china, y los poemas de un don, de Dios una bendición, las mujeres más genuinas. Ana María, mi linda, con cariño para ti. Pescadores, deportistas, compositores, gaiteros, Felipe con sus boleros, una de grandes artistas. Pescadores, deportistas, compositores, gaiteros, Felipe con sus boleros, una de grandes artistas, una de grandes artistas. Cada vez que sale el sol en esta tierra bravía, quejo con la gaita mía, el más hermoso crisol, el lago cuente y la china, y los poemas de un don, de Dios una bendición, las mujeres más genuinas. Y después de 27 años, Luis, volvemos a gaitear, pero con son gaiteros. Playa, ríos y montañas, huevos, chingos, pastelitos, chivo en coco y mojito, jugo sabroso de caña. El rayo del catatumbo, prodigio universal, un puente monumental, y el acento mira a vos, y el acento mira a vos. Cada vez que sale el sol en esta tierra bravía, quejo con la gaita mía, el más hermoso crisol, el lago cuente y la china, y los poemas de un don, de Dios una bendición, las mujeres más genuinas. Cada vez que sale el sol en esta tierra bravía, quejo con la gaita mía, el más hermoso crisol, el lago cuente y la china, y los poemas de un don, de Dios una bendición, las mujeres más genuinas. De Dios una bendición, las mujeres más genuinas.